bienvenidos a primum gradus tu podcast de historia y humanidades en general yo y más concretamente de literatura porque seguimos leyendo el quijote y comentando hoy él toca el capítulo 10 un capítulo que empieza mal mal en el sentido de que en el título del capítulo se nombra a unos jangüeses que no aparecen en todo el capítulo un error evidente que ha persistido persistido 500 años bueno eso explicar el porqué de ese error formará una parte pequeña eso sí del comentario porque hoy sí que habrá un comentario largo porque el capítulo ha dado pie a que hable sobre la santa hermandad el primer cuerpo de policía de occidente pero como el comentario va a ser largo pues ya sin más preámbulos pasamos a leer el capítulo que toca capítulo 10 de lo que más le avino a don quijote con el bizcaíno y del peligro en que se vio con una caterva de jangüeses ya en este tiempo se había levantado sancho panza algo maltratado de los mozos y había estado atento a la batalla de su señor don quijote y rogaba a dios en su corazón fuese servido de darle victoria y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador como se lo había prometido viendo pues ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre rocinante llegó a tenerle el estribo y antes que subiese se hincó de rodillas delante de él y haciéndole de la mano se la besó y le dijo sea vuestra merced servido señor don quijote mío de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado que me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y también como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo a lo cual respondió don quijote advertid hermano sancho que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas sino de encrucijadas en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos tened paciencia que aventuras se ofrecerán donde no solamente os puede hacer gobernador sino más adelante agradecióselo mucho sancho y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga le ayudó a subir sobre rocinante y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor que a paso tirado sin despedirse ni hablar más con la as del coche se entró por un bosque que allí junto estaba seguíale sancho a todo el trote de su jumento pero caminaba tanto rocinante que viéndose quedar atrás le fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase hizo lo así don quijote teniendo las riendas a rocinante hasta que llegase su cansado escudero el cual en llegando le dijo parece me señor que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia que según quedó maltrecho aquel con quien os combatistes no será mucho que den noticia del caso a la santa hermandad y nos prendan ya fe que si lo hacen que primero que salgamos de la cárcel que nos ha de sudar el opo calla dijo don quijote y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido yo no sé nada de homicidios respondió sancho ni en mi vida le caté a ninguno sólo sé que la santa hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo y en eso otro no me entremeto pues no tengas pena amigo respondió don quijote que yo te sacaré de las manos de los caldeos cuánto más de las de la hermandad pero dime por tu vida has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer más aliento en el perseverar más destreza en el herir ni más maña en el derribar la verdad sea respondió sancho que yo no he leído ninguna historia jamás porque ni sé leer ni escribir más lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced yo no lo he servido en todos los días de mi vida y quiera dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho lo que le ruego a vuestra merced es que se cure que le va mucha sangre de esa oreja que aquí traigo hilas y un poco de un guento blanco en las alforjas todo eso fuera bien excusado respondió don quijote si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de fierabrás que con sólo una gota de se ahorrarán tiempo y medicinas qué redoma y qué bálsamo es ese dijo sancho panza es un bálsamo respondió don quijote de quien tengo la receta en la memoria con el cual no hay que tener temor a la muerte ni a pensar morir de ferida alguna y así cuando yo le haga y te le dé no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo como muchas veces suele acontecer bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo y con mucha sutileza antes que la sangre se hiele la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla advirtiendo de encajallo igualmente y al justo luego me darás a beber sólo dos tragos del bálsamo que he dicho y verás me quedar más sano que una manzana si eso hay dijo panza yo renuncio desde aquí el gobierno de la prometida insula y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor que para mí tengo que valdrá la onza donde quiera más de a dos reales y no he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente pero es de saber ahora si tiene mucha costa el acelle con menos de tres reales se pueden hacer tres azumbres respondió don quijote pecador de mí replicó sancho pues a que aguarda vuestra merced a acelle y a enseñármele calla amigo respondió don quijote que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte y por ahora curémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera sacó sancho de las alforjas y las y un cuento más cuando don quijote llegó a ver rota su celada pensó perder el juicio y puesta la mano en la espada alzando los ojos al cielo dijo yo hago juramento al criador de todas las cosas y a los santos cuatro evangelios donde más largamente están escritos de hacer la vida que hizo el grande marqués de mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino baldovinos que fue de no comer pan amanteles ni con su mujer folgar y otras cosas que aunque de ellas no me acuerdo las doy aquí por expresadas hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado mefizo oyendo esto sancho le dijo advierta vuestra merced señor don quijote que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora dulcinea del toboso ya habrá cumplido con lo que debía y no merece otra pena si no comete nuevo delito has hablado y apuntado muy bien respondió don quijote y así anulo el juramento en cuanto lo que toca tomar de él nueva venganza pero hago ley confirmó ley de nuevo de hacer la vida que he dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tan buena como esta algún caballero y no pienses sancho que así a humo de pajas hago esto que bien tengo a quien imitar en ello que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de mambrino que tan caro le costó a sacripante que dé al diablo vuestra merced tales juramentos señor mío replicó sancho que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia si no dígame ahora si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada que hemos de hacer hace de cumplir el juramento a despecho de tantos inconvenientes e incomodidades como será el dormir vestido y el no dormir empoblado y otras mil penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo del marqués de mantua que vuestra merced quiere revalidar ahora mire vuestra merced bien que por todos estos caminos no andan hombres armados sino arrieros y carreteros que no sólo no traen celadas pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida engañaste en eso dijo don quijote porque no habremos estado dos horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los que vinieron sobre al baraca a la conquista de angélica la bella alto pues sea así dijo sancho y adiós plazga que no suceda bien y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta y muérame yo luego ya te he dicho sancho que no te dé eso cuidado alguno que cuando faltara ínsula ahí está el reino de dinamarca o el de sobradiza que te vendrán como anillo al dedo y más que por ser en tierra firme te debes más alegrar pero dejemos esto para su tiempo y mira si traes algo en esas alforjas que comamos porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho porque yo te voto a dios que me va doliendo mucho la oreja aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan dijo sancho pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced que mal lo entiendes respondió don quijote hágote saber sancho que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes y ya que coman sea de aquello que hallar en más a mano y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo que aunque han sido muchas en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen si no era acaso y en algunos suntuosos banquetes que les hacían y los demás días se los pasaban en flores y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales porque en efecto eran hombres como nosotros hace de entender también que andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados y sin cocinero que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas tales como las que tú ahora me ofreces así que sancho amigo no te congoje lo que a mí me da gusto ni quieras tú hacer mundo nuevo ni sacar la caballería andante de sus quicios perdóneme vuestra merced dijo sancho que como yo no sé leer ni escribir como otra vez he dicho no sé si he caído en las reglas de la profesión caballeresca y de aquí adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced que es caballero y para mí las proveeré pues no lo soy de otras cosas volátiles y de más sustancia no digo yo sancho replicó don quijote que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino esas frutas que dices sino que su más ordinario sustento debía ser de ellas y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían y yo también conozco virtudes respondió sancho conocer esas hierbas que según yo me voy imaginando algún día será menester usar de ese conocimiento y sacando en esto lo que dijo que traía comieron los dos en buena paz y compañía pero deseosos de buscar donde alojar aquella noche acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida subieron luego a caballo y diéronse priesa por llegar a poblado antes que anocheciese pero faltó les el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de unos cabreros y así determinaron de pasarla allí que cuanto fue de pesadumbre para sancho no llegar a poblado fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto por parecerle que cada vez que eso le sucedía era hacer un acto positivo que facilitaba la prueba de su caballería y a ver qué comentamos de este capítulo bueno pues lo primero el título ya os lo anuncié en la presentación y es que habla de unos jangüeses que no aparecen en todo el capítulo bueno si aparecerán en la obra pero en el capítulo 15 o sea cinco capítulos más para allá esta anomalía tiene que ver sin duda alguna con los cambios que a última hora introdujo cervantes en el original primitivo aquellos que os conté en el primer capítulo de la serie del quijote que cervantes escribió una obra que fue cambiando sobre la marcha la subdividió en capítulos puso títulos que luego no se correspondía es decir que hay un poquillo de chapuza lo cual no obvia para que sea una una obra maestra de la literatura que más cosas pueden destacar de este capítulo a bueno antes de continuar decir que la palabra jangüeses es una palabra con enjundia y su significado y todo lo que lleva implícito pues lo dejamos para el capítulo 15 donde realmente aparecen los usodichos jangüeses dicho esto en este capítulo destaca una vez más la simplicidad de sancho panza que se ha creído todo el cuento de don quijote pero eso es muy fácil de ver a poco que hayáis oído el capítulo y luego cuando don quijote le habla de homicidios él entiende homecillos homecillos me me interesa un poquito que podía servir esta significar esta palabra significa rencores o sea que don quijote le hizo una cosa y sancho panza entiende otra y seguramente hay más curiosidades lingüísticas pero yo me he querido centrar en en un punto muy concreto y y a partir de ahí desarrollar este comentario y es hablar sobre la santa hermandad es la primera vez que se nombra la santa hermandad en el quijote y la nombra a propósito de que sancho panza dice que convendría esconderse porque después de todo en la que ha liado don quijote una pelea en medio del campo va a intervenir la santa hermandad entonces tendremos nos podemos hacer la idea de que era como una especie de cuerpo de policía y efectivamente así era vamos a ver lo que era la santa hermandad la santa hermandad fue la primera unidad militar permanente que existió en españa y una de las primeras tropas regulares organizadas de occidente creada por los reyes católicos en las cortes de madrigal de 1476 con el fin de garantizar la seguridad y mantener el orden público en todos los territorios de la corona es por tanto el primer cuerpo nacional de policía de occidente se creó a propuesta de los procuradores burgaleses que necesitaban proteger el comercio principalmente el comercio de la lana pacificar el difícil tránsito por los caminos perseguir el bandolerismo y se tomó como base las hermandades preexistentes todo tiene un precedente que se habían levantado en algunas ciudades ¿cómo estaba organizada esta santa hermandad? vamos a verlo a continuación pero antes de pasar a la organización hablemos del uniforme que no es un tema baladí porque es un caso único en la época por aquel entonces, y eso seguiría así hasta prácticamente el siglo XIX la uniformidad no era una característica de los ejércitos cada uno llevaba lo que buenamente podía pues bien, en esto también fue pionera la santa hermandad y este uniforme era muy sencillo consistía en calzas de paño encarnado en un sallo de lana blanca con una cruz roja en el pecho y... espalda cubrían la cabeza con un casco de hierro batido, pero ligero y su armamento se reducía a la lanza y a la espada pendiente de un talabarte por debajo del sallo blanco llevaban una como camisa de manga ancha de color verde y ese hecho es el origen de la famosa expresión a buenas horas mangas verdes todo el mundo lo ha usado alguna vez cuando algo esperado llega demasiado tarde ya que muchas veces después de estar esperando algo mucho tiempo llega cuando no se necesita y es que cuando se comete un delito siempre esperas que esté el policía en la esquina para intervenir a la botella imaginaos en un tiempo en que no había teléfonos móviles vamos era lo lógico que siempre llegas en tarde cuando el delito ya estaba cometido y el delincuente huido pero centrémonos en la organización de la santa hermandad territorialmente su jurisdicción estaba circunscrita a cinco lenguas perdón lenguas no leguas a la redonda de cada localidad con más de 30 vecinos se organiza su tropa en un jinete por cada 100 vecinos y un soldado por cada 150 agrupados en cuadrillas se estipulan sus ámbitos de actuación legal atención robos crímenes incendios juicios sumarísimos con la aplicación inmediata de la pena es un precedente de la policía moderna pero también de de aquel no me acuerdo como se llama aquel personaje creo que era Robocop el policía del futuro que persigue al delincuente y dicta sentencias sobre la marcha pues un poquito bueno no era tan así había tribunales pero y por último se dota de una estructura económica política y administrativa hay que encuadrarlo dentro del proceso de expansión del poder real de la creación de del estado que en principio era monárquico ahí os remito al capítulo correspondiente que he dedicado al estado la financiación era por impuestos por un impuesto que se llamaba la sisa o sea sisa no es quitar en el precio de las cosas no la sisa era bueno si en principio si era un impuesto a las compras os acordáis también el proceso de centralización del poder lleva a que los reyes pueden poner impuestos bueno pues por el impuesto de la sisa se pagaban el conjunto de delegados de las ocho provincias que eran león zamora salamanca valladolid palencia avila burgo segovia que componían el consejo de la hermandad y os habéis dado cuenta dice en todos los territorios de la corona no porque no han nombrado los territorios de aragón se intentó en los territorios de aragón pero fracasó de todas maneras en el principado de cataluña por ejemplo tuvo su homólogo en el somatén y en navarra en otra institución parecida que era el orde pero no vamos a hablar de esto porque si no nos desviamos del tema según hernando del pulgar el famoso cronista de los reyes católicos estos acordaban llamar a cortes para dar orden en aquellos robos y guerras que en el reino se facían y en otra parte añadió que en las mismas cortes fue jurada la princesa doña Isabel por princesa heredera de los reinos de Castilla y de León para después de los días de la reina digamos que fue concebido como un cuerpo de ejército permanente en teoría pero en la práctica se formó para someter a la nobleza ya que ésta recurría al bandolerismo para solucionar sus problemas financieros aunque nos parezca increíble desde fines del siglo XIII y cuando ya la reconquista estaba prácticamente acabada el poder feudal intentaba afirmarse frente al poder real la lucha de la centralización que hemos siempre que tenerlo muy presente y frente no solo frente al poder real sino también frente a las villas y a las ciudades el orden feudal ya no era lo que había sido y la tradicional regla de la caballería cristiana por la cual el fuerte debía proteger al débil había sido quebrantada por una aristocracia en decadencia ante el poder del estamento de la burguesía y de las ciudades y villas cuando los reyes católicos accedieron al trono de España había un serio problema de disturbios y caos social marcado por eso por las pretensiones de la nobleza y por una guerra civil en Castilla numerosos nobles se dedicaban al bandolerismo y al saqueo mientras que delincuentes controlaban los caminos y extorsionaban a los labradores en los reinos de Aragón el bandolerismo era una constante en la vida cotidiana se trataba de un orden mafioso por el cual los magnates controlaban organizaciones de delincuentes y estos creían posible convertirse en magnates ya se ve que era un un proceso de ascenso social para algunos por cierto en la segunda parte del Quijote Cervantes nos habla de un bandolero que había por las tierras de Cataluña bueno ya se ve que este era un problema en la época pero vamos a centrarnos en Castilla era Roque Guinard pero digamos sigamos centrándonos en Castilla y en la Santa Armenda los capítulos de la Santa Armenda aprobadas por los ríes católicos en las cortes de Madrigal de 1476 tenían también por objetivo preparar una milicia que pudiera fortalecer el poder real eso es evidente no solo el orden público sino el fortalecimiento del poder real del poder central cualquier cuerpo de policía no solo se encarga del orden sino de servir al poder central ahí que este programa no va de esto para eso ya tengo los programas dedicados al Estado pero bueno yo creo que viene al caso la política que presidió la creación de esta fuerza militar permanente no pudo ser más hábil y discreta limitar la jurisdicción de los alcaldes a pocos casos antes he leído todos los casos de delincuencia que estaban que estaban subsumidos por la Santa Armandad o sea le habían dado un bocado al poder judicial de los alcaldes someter los cuadrilleros a rigurosa disciplina poniendo a su frente capitanes que los nombraba el gobierno central y nombrar o hacer que fuese nombrado general de aquella milicia siempre en pie de guerra al duque de Villahermosa hermano bastardo de don Fernando el Católico todos estos eran medios seguros para encomendar a los consejos la persecución y el castigo de los malhechores evitando los inconvenientes y peligros de la licencia popular es decir de los linchamientos del tomarse la justicia por su propia mano la gente la unidad del cuerpo y la concentración del mando convirtieron a la santa hermandad en un auxiliar poderoso de la monarquía porque los dos mil hombres de guerra que los consejos pagaban estaban prestos para lo que el rey o la reina les mandasen fue un cuerpo muy eficaz la paz interior la seguridad en los caminos y la tranquilidad social se consiguieron rápidamente eso sí los castigos fueron muy duros y la nobleza perdió gran parte de su inmenso poder terminando por doblegarse la autoridad central ostentada por los reyes objetivo político cumplido pero era un cuerpo en cierto modo paramilitar bueno un cuerpo militar dedicado al orden público mejor dicho así que también hizo sus penitos en algunas guerras como la toma de Granada en las expediciones a Nápoles y a las Canarias y además tuvo también que hacer de tipo administrativo efectuó los primeros censos y padrones modernos de España gracias a la información recogida de los municipios a principios del siglo XVI otro rasgo del estado de centralizar el poder es que necesitas todos los datos pero poco a poco fue decayendo debido a varias causas porque resultaba escaso como ejercito permanente y por el contrario era excesiva como cuerpo de seguridad era muy caro de mantener suponía una considerable carga para los pueblos que debían pagarla dicen algunos que el error de los reyes fue eliminar la capitanía general y otros cargos intermedios confiando en cuadrilleros y alcaides cargo militar y judicial de carácter político que eran elegidos anualmente esto provocó un desprestigio su desprestigio y caída y cada vez empleaba más frecuentemente el ejército regular en misiones de orden público digamos que su papel inicial se fue desvaneciendo y en 1900 perdón 1900 no como estoy yo en 1834 o sea que hasta ahí duró fue votada una ley en las cortes por la que se ordenaba su desaparición total 10 años más tarde se crearía la guardia civil como sustituto también un cuerpo de orden público de carácter cuasi militar y que por cierto algunos le han atribuido como van de verde le han atribuido el refrán aquel de las mangas verdes pues no viene de las cuadrillas de la santa hermenda bueno ya desapareció la santa hermenda sin embargo siempre le quedará el honor de ser el primer cuerpo policial realmente organizado de Europa si es que eso es un honor bueno y hasta aquí lo que ha dado de sí este comentario al capítulo 10 del Quijote si os ha gustado poned un me gusta y nos vemos próximamente la santa hermenda en el próximo